Son varios los proyectos que los atletas tulueños tienen para este año 2019. El profesor Luis Eduardo Arevalo habló de estos retos en CNS Noticias. En este momento estamos preparándonos para el último zonal clasificatorio a Juegos Departamentales. Esperamos que ya tenemos seis clasificados, esperemos que siete restantes de los 13 preseleccionados puedan acompañarnos a Palmira en los Juegos Departamentales. ¿Quiénes son esos atletas que ya están clasificados a los zonales? Tendremos a Naomi Castro, tenemos a Andrés Santiago Muñoz, a Juan Sebastián Cañas, tenemos clasificado a Juan David y clasificado a Laura Inestrosa. Esos son los seis clasificados que esperemos que nos puedan dar las medallas de oro. Como se dice, el que pega el primer golpe pega bien y pega dos. Entonces esperemos que ya los clasificados son los más opcionados a traer medallas. Los segundos que estamos buscando es para tener en cuenta que son otra categoría más nueva, que necesitan de un fogueo y sería muy importante que ellos clasificaran a esos Juegos para que tuvieran ese conocimiento, el bagaje de que son unos Juegos Departamentales y en los próximos dos años sean los dignos representantes de Tuluá. Nosotros estamos muy fuertes en el salto triple, femenino, somos muy fuertes en el 2000 obstáculos, somos fuertes en la marcha, tenemos una opción de clasificar en múltiples con Juan David, también tenemos la opción de pelearme una medalla de oro en los 800 metros femenino, esa sería el cartel y las pruebas y las modalidades que podemos lograr medallas a nivel del valle. ¡Gracias!